Y a mí me gusta porque en Tucumán se hace algo que se llama la tomación, que es cuando vos te juntas a chupar, ¿entendés? ¿Y qué festejan? Nada, vamos a chupar nomás. Y tu mujer te deja ir a la tomación, pero te pone horario, ¿entendés? Entonces, te dice, a las cuatro te quiero acá. Cuatro y un minuto no llega y tu mujer te empieza a hacer bullying por WhatsApp. ¿Viste que cuando vos miras la pantalla y te quiere matar? No te das cuenta de la hora. Entonces, levanta el culo, lo encarga el dueño de la casa, ¿viste? Y ahí te gastan, porque al primero que se va lo gastan, después se van todos. Y te dice, eh, Tito. Perdona, amigo. Perdóname, pero me voy a retirar. ¿Y qué dice Tito? Traidor. Ex amigo. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Con mi señora? Aquí te vas con la gordesa. ¿A jugar? ¿A qué? ¿Al exorcista? ¿Y cómo eso? Y ella me sermonía y yo vomito. Yo, 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 yo... ¡Vamos! ¡ centered! Gracias por ver el video.